Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Medicina en la materia Medicina Preventiva con el Dr. Zamora Castro José Casimiro en el ciclo escolar 2014-2015 con el tema titulado Sarampión y Viruela con la ponente Campos Leal Xochitl en el grupo 3-7 En esta exposición hablaremos sobre las características de estas dos enfermedades virales un poco de historia, los conceptos básicos, causas y factores de riesgo, síntomas, diagnóstico, tratamiento complicaciones y medidas de prevención, campañas de vacunación e importancia en la medicina preventiva Los objetivos que trataremos a lo largo de esta exposición son La comprensión de los conceptos básicos de Sarampión y Viruela Saber identificar un caso clínico en donde se presente una de estas enfermedades virales es decir, Sarampión y Viruela así como sus síntomas, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y la manera en la cual prevenirlas Es de gran importancia la conciencia que logremos generar en los ciudadanos acerca de las campañas de vacunación el poder transmitir de unas personas a otras la información para un bienestar social donde exista una población sana, con valores y gran interés en la salud Los presentes históricos En 1991, México opera el programa de vacunación universal para erradicación de la poliomelitis, dipteria, sarampión y tetanón neonatal En 1983, se realizan los días nacionales de vacunación y desde 1993, las semanas nacionales de salud El virus de Viruela y Sarampión fueron durante un largo periodo el terror de todo habitante Las malas condiciones sanitarias de hospitales y lugares públicos fueron determinantes para su propagación masiva en la ciudadanía Es importante aclarar que la Viruela está erradicada Dicho por la OMS en la década de los 80 El Sarampión es un virus actualmente existente Estos dos virus fueron durante mucho tiempo una de las principales causas de muerte en adultos y menores ¿Qué es el sarampión? El sarampión es una enfermedad viral que se propaga fácilmente Se transmite por vía respiratoria Antes de la vacuna específica, directamente o por sus complicaciones Es una de las principales causas de muerte en los preescolares Causas y factores de riesgo Este virus se propaga por contacto con gotitas que provienen de La nariz, al estornudar, boca o la garganta de una persona infectada Aquellas personas que hayan tenido una infección de sarampión activa o que hayan sido vacunadas contra la enfermedad Tienen inmunidad contra dicha afección Esta pertenece al género rovivirus Y el ser humano es su único huésped En la actualidad, existen padres que no permiten que a sus hijos se les aplique la vacuna triple viral Que protege contra sarampión, paperas y rubiola Ya que creen en los rumores de que puedan causar autismo Pero esto es totalmente falso Algunos de los síntomas son La infección comienza en las vías respiratorias altas Son similares a los del resfriado común Después de la incubación Ojos inyectados en sangre Tos Sensibilidad a la luz Erupción cutánea La cual inicia de 3 a 5 días después de los primeros síntomas Acompañado de picazón Puede durar de 4 a 7 días Empieza en la cabeza Y después hacia las extremidades El signo patognomónico Son pequeñas manchas blancas dentro de la boca Las cuales se denominan manchas de cuple El diagnóstico de sarampión Se da mediante la valoración clínica Y se confirma por pruebas de laboratorio Muestras de sangre U orina El diagnóstico de laboratorio puede ser 1. Aislamiento del virus a partir de muestras clínicas Y 2. Determinación de anticuerpos Por cualquier prueba serológica estándar Como el ISA, RIA O inhibición de maglutinación El tratamiento para el sarampión No es específico Se pueden mejorar los síntomas Con paracetamol El reposo Vaporizaciones Y vitamina A En algunos niños Algunas complicaciones del sarampión Son neumonía Neumonía, bronquitis, infecciones en el oído Y encefalitis Una complicación muy inusual Es la penencefalitis Esquerosante subaguda Esta se presenta con mayor frecuencia en hombres Aparece de 1 a 10 años después de la convalencia del sarampión Las medidas de prevención Son la vacunación en los niños En campañas que se inician de 12 meses a 4 años Vacuna de antizarampión antirrubiola Y vacuna contra el sarampión rubiola y parotiditis También dar educación higiénica al respecto Campañas de vacunación En los años 70 En México El sarampión fue una de las principales causas de enfermedad y muerte a nivel nacional En el año de 1973 Inició formalmente el Programa Nacional de Inmunizaciones en México Además Se aplicaron 3.6 millones de dosis De esta vacuna De 1986 a 1990 Las campañas se denominaron FIAVAS Es decir Fase intensiva de vacuna antizarampión En 1991 Se creó el Programa de Vacunación Universal Esto de gran importancia Ya que a través del tiempo Se ha estado controlando este virus Recordando que las vacunas son una dosis de vida Aplicación en la medicina preventiva Crear y llevar a cabo programas masivos de vacunación A la población susceptible a este virus Por lo tanto Previniendo epidemias y efectos adversos Como las complicaciones previamente mencionadas Así como concientizar a la ciudadanía Acerca del tema de la vacunación Puesto que hay algunos grupos que no la aceptan Como por ejemplo Motivos religiosos Ignorancia O simplemente miedo Entonces Estos representan focos rojos De la propagación De estos virus Y tú Como parte de esta sociedad ¿Cómo ayudas a la prevención? Viruela ¿Qué es la viruela? Es una enfermedad grave Contagiosa Y es causada por un virus Llamado Virus de la viruela Existen dos tipos de ella La mayor Y la menor La mayor Es grave Que puede llegar a ser mortal En personas que no hayan sido vacunadas Mientras que la menor Es una infección más leve Que rara vez Causa la muerte El último caso Adquirido naturalmente en el mundo Ocurrió en 1977 Debido a que se ha eliminado De todos los países La viruela hemorrágica Se presentaba con lesiones cutáneas Mucosas Y viscerales Úlceras sangrantes Petequias cutáneas Sangrados de conjuntiva Y otras membranas mucosas Datos de toxemia severa Algunas características virales Son que los poxivirus Son los virus más grandes Miden entre 200 y 300 nanómetros Es un poco complejo Con ADN El virus puede permanecer vivo Entre 6 y 24 horas Las causas de la viruela Es que se propaga Por gotitas de saliva Contacto con sábanas Y ropa Descargas respiratorias O por el contacto de objetos Del enfermo Si se es empleado De un laboratorio Que manipula el virus O están en un lugar Donde se haya liberado El virus Como un arma biológica La gran resistencia Del virus A la desecación Permite que las costras Y descamaciones De las lesiones Del paciente En recuperación Sean también infectantes Los síntomas De la viruela Ocurren de 12 a 14 días Después de haber resultado infectado Estos son Comenzar con Calofríos Fiebre Cefalea Dolor articular Y muscular Náuseas Y vómitos Delirio Diarrea Y sangrado excesivo Las lesiones Que se convierten En pústulas Después de unos 10 días La erupción De la piel Se volvía Papular Y después Se llenaba De pus Las pústulas Se rompían Después se secaban Y formaban costras La erupción Es dolorosa Y más densa En la cara Brazos Y piernas Se presenta Picazón Y ardor severo Es un tanto Parecido Al trampión Pero después De padecer Esta enfermedad La persona No podía Padecerla De nuevo Pruebas Y exámenes Médicos Las pruebas Analíticas Para la Coagulación Intravascular Diseminada Conteo De plaquetas Conteo De glóbulos Blancos Se pueden utilizar Pruebas De laboratorio Especiales Para identificar El virus El tratamiento Para la Viruela Recordando La viruela Fue erradicada Por el uso De una vacuna Muy eficaz Que se utilizó Extensamente Para prevenir Nuevos casos No existe Un fármaco Específico Para el tratamiento De la viruela Pero se pueden Suministrar Antibióticos Tomar anticuerpos Contra una enfermedad Similar a la viruela Y monoglobulina De variolovacuna También puede ayudar A cortar La duración De esta enfermedad Posibles complicaciones Puede generarse Artritis E infecciones óseas Inflamación Del cerebro Muerte Infecciones En los ojos Neumonía Psicatrización Sangrado severo Infecciones En la piel Por úlceras Y la manera De prevenirlo En el pasado Muchas personas Fueron vacunadas Contra la viruela Pero la vacuna Ya no se suministra A la población En general Porque el virus Ya ha sido Erradicado Si es necesario Aplicar la vacuna Para controlar Un brote Puede tener Un pequeño riesgo De complicaciones Actualmente Solo el personal Militar Los trabajadores De la salud Y las personas Que atienden Emergencias Pueden recibir Esta vacuna En la vacunación Existen tres tipos De respuesta A ella La primaria Aparece una pápula De tres a cinco días Después de la inoculación Crece y se transforma En vesícula Y desarrolla Un eritema secundario Posteriormente Disminuye la vesícula Y la fiebre Y a partir del día Ocho al nueve Se forma una costra Que al caer Se termina Dejando una cicatriz Vacunal típica La acelerada Solo en individuos Con un grado limitado De inmunidad residual De la vacunación Previa Es menos pronunciada Y más rápida Que la reacción Primaria Y nunca ocurre La vesículación La inmediata Individuos Con un sistema Inmune muy fuerte Más marcada El segundo O tercer día Aunque no siempre Indica un municipio La aplicación De la medicina Preventiva Una muestra De la capacidad De la medicina Preventiva Es que se logró La erradicación En los años 80 Del virus De la viruela Se implementaron Programas adecuados Se mejoraron Las condiciones Sanitarias Y se renovó El sistema De salud Y lograron Una cobertura Universal Claro Que mediante Las tres etapas La prevención primaria La prevención secundaria Y la prevención terciaria